¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un vídeo nuevo, felicidades, Argentina, campeona de la Copa América, campeón del Mundial, campeón de la finalísima, campeón de la Copa América otra vez, el que diga... Bicampeón. Bicampeón, ¿no? Bicampeón, pero bueno, que lo ha ganado absolutamente todo, todavía hay gente que dice que Argentina no es el mejor equipo del mundo, yo sinceramente pienso que ante un campeonato importante, Argentina actualmente es el mejor equipo del mundo, y nadie lo puede negar. La finalísima siguiente va a ser Argentina contra España, ahora vamos a ver las imágenes del vídeo que estáis viendo, pero quería deciros esto, daros la enhorabuena, lo estáis ganando absolutamente todo, fijaros que España ha ganado todos los partidos de la Eurocopa, ha ganado jugando increíble, le ha ganado a los favoritos, y se enfrenta a Argentina, y para mí Argentina es la favorita, porque ante un campeonato, ante un partido importante, ante una final, Argentina está demostrando que es el mejor, y eso nadie lo puede negar, porque simplemente lo ha ganado todo, ¿vale? Lo ha ganado absolutamente todo. Chicos, el vídeo que vais a ver a continuación son unas grabaciones para que disfrutéis, para que veáis algo diferente, los jugadores de Argentina, cómo lo han celebrado, pero desde dentro, ¿vale? Hemos hecho una recopilación de imágenes, y quiero que las veáis y las disfrutéis, así que os la dejo aquí, y en el día de hoy van a venir más vídeos, así que no os preocupéis que hoy está cargado más al 22 aquí en YouTube, disfrutar de este videazo. Toda hija se dice verano, que le falta el azúcar, en la pared están todos llorando, Paz, pasándolo el canón, que se ascolar el mundial es sin venta, que están todos cargados, tienen miedo que pase vuelta, ¡Vamos! Porque ven si tiene puesta la corona, ¡Vamos! Udlada de la nueva, chicos. ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, rollo! ¡Sé que te... ¡Que te nativas! ¡Pero esa copa! ¡Es la que te nativas! ¡Ale! ¡Que te nativas! ¡Toda vida te dice quedando! ¡Qué te pasa la chucha! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¿Cómo dice? ¡Porque tenemos el sueño de salir campeón mundial! ¡Yo soy así! ¡Ale, ale! ¡Vive ese punto! ¡De Madrid a los volvidos! ¡Ale! ¡Yo soy así! ¡Vengo a alentarte! ¡Ale, argentina! ¡Yo la sigo a todas partes! ¡No pueda creer! ¡Como argentina! ¡30 años después! ¡Vive ese punto! 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 ¿Vive ese punto! ¡Vive ese punto! ¡Viva! ¡Gracias! 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 fíjateca como en el Luzal, con el lego y los dedos de bandera, porque estas locuras se llevan a piel, yo te alejo que eso pierda, que no me caiga, dale, selección, selección, selección. Un minuto de silencio, un minuto de silencio, un minuto de silencio. La red de golpes, que si, saltala como quiera. Esta red de goles, esta con eso. No se prepara eso, eh. Mucho de temones. Temones. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos. Un, dos, tres. Un ratito a ser. Un ratito a ser. No lo pongo aquí. Esta va la birra. ¿Con esa qué? Plak. Todo como pobre, ¿qué onda? Está raro este pobre. ¿Esa te recupera? Sí, esta te recupera en 2 segundos. Para todos los músculos. ¿Qué onda la banda? ¿Cómo sabéis? Otra más, otra más. Respeten los rangos, ¿eh? Ocho años los dueños de América. Ocho. Durante ocho años. Bueno, bueno, bueno. Simentiño. Claro que lo corto. Pero... Siempre. Vamos a hacer la foto, ¿vale? Llega retarde, ¿no? El cumpleaños. Bueno chicos, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Una recopilación que lo habéis visto así, de esta forma. Porque son grabaciones con los teléfonos móviles de los propios jugadores, entrenadores, etc. Felicitaros otra vez. Es una locura lo que está haciendo este equipo. El siguiente vídeo va a ser, obviamente, recopilando los festejos de Argentina en Buenos Aires, en diferentes partes de Argentina. Todos los vídeos que me mandéis. Pero bueno, deciros que es una locura lo que ha hecho. De hecho, no recuerdo ningún equipo del mundo que haya ganado tantas veces seguidas todos los campeonatos en los que ha jugado. O sea, es increíble. No tiene sentido. Es una frase española. No tiene sentido. Es como de admiración, ¿no? De admiración a lo que ha hecho Argentina, a lo que ha hecho Scaloni también, y a lo que ha hecho Di María, que ha sido su último partido. Así que bueno, chicos. Hoy vendrá otro vídeo. Espero que estéis atentos. Felicidades de nuevo. Chao.